El muy buen amigo, hombre decidido Jala con su gente, porque no es corriente Pa' toda pregunta, tiene una respuesta Y está preparado, pa' cualquier ofensa Despertas envidias cuando te ven avanzando Nada lo de tu hoyo y las cosas han cambiado Es un hombre con talento y sencillez que se ha ganado el respeto La familia es lo primero para él, siempre al pendiente de ellos Presidente de su pueblo sucedió porque así quiso su gente Hay algunos que lo han querido tumbar, lo he dejado y se defiende Al hombre que yo le canto ese corrido, lo tenemos aquí enfrente Hombre de trabajo, sabe hacer dinero Es un empresario, comenzó de cero Le diré su nombre, a ver si le suena Es Enrique Alonso, pa'l que no lo sepa Despiertas envidias cuando te ven avanzando Viene de Morelos, su pueblo es laquitenando Es un hombre con talento y sencillez que se ha ganado el respeto La familia es lo primero para él, siempre al pendiente de ellos Presidente de su pueblo sucedió porque así quiso su gente Hay algunos que lo han querido tumbar, lo he dejado y se defiende Al hombre que yo le canto ese corrido, lo tenemos aquí enfrente